Dice aquí Doña Caris de Colombia, Pastor Alberto Delgado, dice quisiera saber, dice yo vivo con mi esposo hace nueve años, tengo dos hijos, y si estando con él he dejado entrar a Jesús en mi vida, dice y estoy, bueno le dice que su esposo ahora estamos planificando para casarnos, será que estoy pecando ante Dios mientras me caso porque viven juntos? Pues claro que sí, lo que pasa es que Dios es un Dios misericordioso y comprensivo, todo depende del conocimiento que ella tenga, pero no hay duda, fornicación, es fornicación y es pecado. Pero vino a los pies de Cristo después de tenerle la relación y los dos hijos. Sí, pero está bien claro, claramente, lo que pasó antes de Cristo no hay, pero después de Cristo ya ha seguido aparentemente, si no, no hace esta pregunta, si no, no hace esta pregunta, ahora bien, ya está, por eso digo, Dios es misericordioso y conoce el corazón de la persona, ella ya está haciendo planes para casarse. Pero lo que quiero decir, el tener sexo antes de matrimonio, sea una vez o sea mil veces, es pecado, ahora Dios es Dios y Dios se ve el corazón de la persona, ve el corazón del ser humano y ellos están yendo y desarrollándose y preparándose para casarse, así que indiscutiblemente ya han reconocido que es malo. Y yo creo que ahora, si me dejan a mí aconsejar, le digo, oye, ya que estás en este proceso, ayuna el sexo, hasta los meses que te falten para casarte, para dejarle ver a Dios la sinceridad de tu corazón, eso es lo que yo diría. Ahí está el ayuno, el sexo bíblico. Ese es otro tipo de ayuno que después lo van a buscar. Aquí está que brincó Juan Carlos. Pastor Alejandro, pero usted como abogado, no sé, ya una relación de nueve años con dos hijos, vea, ante la ley, ¿cómo se ve esto? ¿Es una unión de hecho? Yo sé que tal vez a derecho tienen que formalizar documentos y que tal vez la parte, digamos, eclesiástica, formal, en ese sentido, no la ha habido por diferentes circunstancias. Pero ya ante la ley, ¿cómo se ve esto? La ley reconoce derechos a la gente que tiene ciertos años de vivir en unión libre y les reconoce herencia, como si estuvieran casados, sí. Y yo creo que eso, pero eso es aparte de la parte bíblica, ¿verdad? Estamos hablando de la parte natural, humana. La ley de Dios es otro. Yo lo que le digo es que continúe con su proceso, térmínelo, ordene su matrimonio o su situación real, de hecho, vuelva a algún asunto de derecho y continúe y hágalo de la mejor manera posible y hágalo pronto para regular su situación delante del Señor. Y por qué no delante de la ley, que también nos da seguridad jurídica para todos los que nos hemos casado ante la ley y hemos cumplido las leyes de la tierra. La gente a veces quiere escaparse con la situación de la ley. Bueno, ¿cómo es la ley? Ah, mira, la ley me lo permite, llevo tantos años de casado, pero es que la ley permite que dos hombres se casen y la Biblia no. Entonces, lo que te quiero decir, no siempre podemos ir a la ley para escaparnos o cubrirnos. No, 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 no estamos justificando su condición actual basada en la ley, sino que le estamos diciendo que la ley reconoce esos derechos. Y esa fue la pregunta que le hicieron. Y eso es lo que queríamos hacer. Pero ella hace la pregunta y yo digo, ¿será que a veces la iglesia en las enseñanzas doctrinales a veces como que se siente juzgada a una persona y dice, qué torta, ahora va a tener que separar lo que por nueve años hemos construido erróneamente, está bien, por falta de conocimiento, por lo que sea, pero a veces como viene un sentimiento de culpabilidad por la forma en que se le enseña, en lugar de ayudarla, más bien se le está creando una carga mayor, ¿no? Sí, yo creo que hay situaciones, yo he conocido situaciones en algunas otras congregaciones que los mandan a separarse y más bien provocan un caos familiar, sus hijos se quedan como padres divididos, hasta terminan por no regular su situación por lo complicado que es. Y yo creo que como iglesia tenemos que decirle, bueno, las cosas no las ha hecho bien hasta ahora, pero vamos a ordenarnos, vamos a regularnos y vamos a hacerlo correctamente y hacemos los procesos que son debidos y correctos delante de la ley y delante del Señor. Pero yo creo que mandar a deshacerse una familia por una situación así es absurdo. No quiero ser mal interpretado, no quiero ser mal interpretado, yo no dije que se separaran, yo no dije que se separaran, yo no dije que Dios veía el corazón de la persona, Dios veía el corazón de la persona y que están preparándose. Ahora yo les diría, ya que están en preparación, ríense o no se rían ustedes, ayunen el sexo, pero eso no quiere decir que la familia se va a separar, simplemente en vez de acostarse y tener sexo, oren, denle gracias a Dios que pronto se van a casar y pronto, puede ser pronto, nada más que tienen que ir a un ayuntamiento. Ahí el problema es si el marido no quiere ayunar. O la mujer, seguro. O la mujer, no quieren casarse. Entonces ya vamos a otro lado. No, porque fue ella la que recibió a Cristo en su corazón, no dice que fue su esposo. El ayuno sexual es malo. Según la Biblia, en las parejas, en los matrimonios. Ahora, mi pregunta, ¿cómo verá Dios esta relación? Yo no sé, voy a preguntarle algún día, no sé cómo la verá, en el sentido de que ella, ella viene a Cristo después de tener dos hijos con una persona. Y vivir nueve años. Entendemos, los que somos hijos de Dios, entendemos que uno debe venir al matrimonio, venir como lo manda el Señor, y que hagamos las cosas ordenadamente de acuerdo a la palabra. Bueno, no fue este caso, ni conocían la Biblia posiblemente, ni le tenían ningún temor a Dios. Ahora vienen y ahora quieren ordenar su vida. Bueno, en ese proceso, para mí, yo creo que ya Dios los está... Puede ser, puede ser que Dios los esté viendo como un matrimonio. Puede ser, no me caigan encima. Entonces, en esa posibilidad, y con su deseo de ordenar la cosa, yo no le recomendaría que se abstengan del sexo, porque si él no quiere y ella sí quiere, y duran, porque él fue casado, porque era divorciado, porque no apareció un papel, duran un año en la cosa y se separan, cuidado si no el tipo se va con otra. Bueno, para hacer eso, nosotros tenemos que ayudar a ser facilitadores. Nuestra tarea es ser facilitadores. Así es. Para que las cosas se solucionen. Dice Doña Joana de Colombia, ¿está bien reiniciarse y empezar de cero en las cosas del Señor tras el cambio de iglesia? Dice, en dos veces, por no lograr adaptación. Pastora Consuelo, ¿cómo lo harías? Si alguien llega de otra iglesia, pero es la primera vez que llega a su iglesia, tiene que empezar de cero, como si no hubiera hecho nada. Su background, ¿cómo lo manejan ustedes? Bueno, la verdad es que nosotros manejamos una visión. En la visión tenemos una capacitación desde que la gente llega. Entonces, así sea pastor de una iglesia, o haya sido pastor, ¿qué ha pasado? Llega a nuestra iglesia, empieza de cero. Pero a mí me preocupa un poquito esa frase de falta de adaptación. A mí me afana que porque una persona llega y no se adapte, pues entonces se tiene que ir. Yo creería que antes de adaptarse o no adaptarse, habría que preguntarle al Señor, ¿tú me quieres acá? ¿Aquí es donde yo voy a florecer? ¿O me vas a llevar a otro lado? Antes de yo poner mi cerebro a funcionar, es que yo me tengo que adaptar. Yo quisiera saber qué es lo que dice Dios. Porque es que no podemos saltar de una iglesia a otra, porque donde Dios nos quiere, nos tenemos que someter a la visión de ese lugar. Y sí tenemos una visión en nuestra iglesia donde la gente empieza de cero, así sean pastores. Tremendo. Tal vez la adaptación fue, podría ser que se cierre la camisa y no quiso hacerlo, no se adaptó. O puede ser que no te subas, muchacho, y arriba con una mini-esquera. Así que no se puede adaptar. Entonces yo no quiero ahora, esta gente viene a traerme problemas a la iglesia mía. A traer tragedia y chisme entre... A decir, porque hay áreas que yo predico y digo que no a todo el mundo le gusta. Y entonces ese es el grupo que tiene que, ante el Señor, adaptarse, si es que estoy hablando bíblicamente, claramente. Pero oye, la persona que no se ha adaptado en dos iglesias, viene a la iglesia que yo pastoreo. A ver si se puede adaptar. Posiblemente no se va a adaptar. Y lo que nos va a formar es una situación de, en el proceso de no adaptación, hablar con otros y empezar a inyectar. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube, estarás enterado de primero de los mensajes más recientes y poderosos que van a bendecir tu vida? Así que dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestro contenido.